Muy interesante propuesta y muy desafiante son los problemas que está presentando el mundo globalmente a la humanidad. Latinoamérica, Argentina, muchas veces se ha sentido fuera de ciertos problemas globales, hoy cada vez más somos parte y somos parte de la solución y sentimos los desafíos de estos problemas globales. El calentamiento global tiene sus evidencias y esto también nos propone como una alternativa de solución para los problemas energéticos del mundo. Tenemos que cambiar, tenemos que ir hacia una matriz energética más limpia, Río Negro en este sentido tiene un proyecto muy importante para poder formar parte de la solución que el mundo necesita. Asimismo, tenemos la gran agenda de la tecnología. Latinoamérica tiene un camino que andar, nosotros lo estamos llevando adelante, aquí hay tecnólogos, hay protagonistas del cambio tecnológico en nuestro país, particularmente San Carlos de Bariloche tiene una matriz y una capacidad instalada en cuanto a profesionales en materia tecnológica y BAP es un emblema pero tenemos muchas otras organizaciones, instituciones públicas y privadas que trabajan en torno a la tecnología, así que todo lo que la Unión Europea viene a proponer encuentra oídos muy atentos aquí en San Carlos de Bariloche. Es una oportunidad que me permite compartir con ustedes el lanzamiento de esta llamada o llamado para que se presenten proyectos que la Unión Europea va a financiar para que la sociedad civil trabaje conjuntamente con nosotros en los grandes temas de participar en la defensa y desarrollo de los derechos humanos y de la democracia. Por una parte, ¿cómo hacer frente a los grandes desafíos de nuestro tiempo? Cambio climático es sin duda uno de ellos y no se va a resolver si cada uno de los seres humanos no pone un poco de su parte. Tienen que ser los gobiernos, tienen que ser las grandes organizaciones políticas pero tiene que ser un compromiso de todos y de cada uno de nosotros. Para nosotros desde la Unión Europea es una manera de ponernos en contacto con la gente de todos los países en los que estamos intentando construir lazos. Construir lazos para conocernos mejor, de qué manera podemos trabajar juntos como les he dicho, la defensa, la democracia y los derechos humanos y cómo hacer frente a los retos de nuestro tiempo. Y primero, como has explicado muy bien, gobernadora, es ese problema global que se llama cambio climático que no es una cosa que va a venir, sino que ya está aquí.